Pero traemos algo, híjole, una boda. Otro, se nos casó otra de la dinastía de los Fernández. Para ellos la boda del año. Oye, pero ya no la friega, Vicente Fernández. Ya es la cuarta boda, ¿no? Si no son carreras, la cuarta boda. Bueno, eso al menos... Con Alexis Ayala y se va más o menos. Alexis creo que es la quinta. Y le falta una cuarta, Vicente Fernández. Qué ganas de casarse y qué padre, ¿no? Les gusta el amor. Pues es que creen en el amor. Con esa mujer, imagínate, ¿cómo no? Eso está muy padre, creen en el amor. Con la Kardashian mexicana, ¿cómo no? ¿No, verdad? Dice, guapísima. Carnashian, carnashian, porque muchas carnes. Qué bárbara. No, a Janita que además se veía divina. Espectacular. Y sí invirtieron bastante dinerito en esa boda. Bueno, es que también ella tiene lana, querido. Pero tiene macel. Te digo algo. Al principio, evidentemente, no la querían sin ser despectiva. Pero ella tenía... Es las famosas, ves, cuando dicen buchonas. ¿Qué son las buchonas para que el público no sabe? Las buchonas son mujeres como muy bien dadas. Exuberantes. Muy exuberantes. Ya sabes, extensiones, rizos, boobies, 36, pompas, 90, te reviento, ya sabes, tacones. Marcas, cosas de mucha marca. No, 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 no. O sea, entran a un restaurante y las volteas a ver. Ah, fuerza. Entonces, Mariana y sus hermanas eran de ese estilo, buchonzonas, pero guapísimas. Es que vean mucho por acá y mucho por allá. Eso. De todo, de todo. Entonces, lo típico. Pero divina, ¿eh? La verdad tenía un vestido de novia divino. Claro. Con una cola. ¿Viste esa cola? Sí, ahorita vamos a ver. De verdad, yo creo que con ese vestido se va a quedar de cazar Vicky López. Ay, pues, a ver, ¿cuántos metros? ¿Más de 10? ¿Tú le viste? ¿Calculaste? No, no, tampoco. Como un metro y medio, dos metros, más o menos. Como unos tres metros. No, y aparte hay que recordar que Mariana, aparte que viene de una familia que tiene muchos negocios, ella solita tiene una boutique. Yo ya he ido a su boutique, cara de París. Ahí compré, creo que el traje de baño más caro de toda mi vida. En Tepatitlán, ¿no? En Tepatitlán, que es sobre la avenida principal. Sí, claro. Pero haz de cuenta que son modelos únicos. Tepatitas, tiene todo, pero... Pero te hubiera hecho un buen descuento porque ustedes siempre... Ahí les andan haciendo... Un montón de publicidad y todo. Mucha publicidad, como ahorita, por ejemplo, que estamos hablando divinamente. Pero sí, cara y exclusivo y todo es como de mucho. Y eso sí, lo único malo es que todos los vestidos que tiene es nada más de cuerpazo. O sea, si tú vas gordibuena, olvídate de que te entre. Si tú vas un poquito pasadita de... Bueno, ya te paras ni siquiera. Mientras mejor no entres a la subienda. Como si eres triple, quién sabe qué, pues ya para qué te paras. Pero bueno, el chiste es que se supo ganar el cariño de la familia después de tantos años. Los niños la aceptaron y ya están casaditos. Vamos a ver la nota. Vicente Fernández Jr. finalmente se casó con la influencer Mariana González. Fue en diciembre del 2022 cuando él le pidió matrimonio a la mujer que conoció a través de las redes sociales. El evento se llevó a cabo en la hacienda Benazusa, cuyos espacios exteriores e interiores se decoraron como parte de la boda gastando miles de pesos en flores. Así, la ceremonia del matrimonio tomó lugar en la parte de afuera del recinto y estuvo acompañada de la imagen de la Virgen de Guadalupe, así como del fallecido charro de huentitán, don Vicente Fernández. El cual, por cierto, tuvo un breve homenaje con un espectáculo de drones en el que se proyectó su silueta, así como las iniciales de los recién casados. Tras la ceremonia, los invitados fueron trasladados a uno de los salones de la hacienda Benazusa, que estaba decorada con diferentes mesas en colores dorados y plateados. Una pista de baile y un escenario en el que todo el tiempo estuvo un DJ tocando. Así, Vicente Fernández Jr. y Mariana González llegaron a la pista con el sencillo Mary You. Escuchemos. Y tuvieron su primer baile de casados con la canción Hasta mi final, del grupo Il Divo. Escuchemos. Sin embargo, Vicente Jr. no podía perder la oportunidad de cantar algunos de sus sencillos y de los temas que su padre llevó a la cumbre como amor de los dos, mismo que interpretó al lado del cantante Edwin Luna. Entre los invitados a la boda estuvieron su hermano, el cantante Alejandro Fernández, con su actual pareja Carla Laveaga, Edwin Luna, así como varios influencers. Entre los platillos que degustaron en la boda de Vicente Jr., se encontró de primer tiempo tostada de Pork Valley, tartarada de atún al tartufo, en el segundo tiempo crema de flor de calabaza y como tercer tiempo short rib bite de rosa, pesca del día de Tepo Slán y el cuarto tiempo soft cake y crocante de cajeta. Ya pasadas las horas y llegando la torna moda, los invitados de la boda disfrutaron de variedades de tortas y chilaquiles. El menú también tenía una lista de destilados como vino tinto, tequila, ron, whisky, además de otras bebidas alcohólicas. Además de que a partir de la medianoche se abrió una barra de champán. Para Grupo Fórmula informó Marco Antonio Silva. Bueno, estuvo esa boda, más que buena. Espectácula. Terminó al día siguiente, se la querían seguir. Te van a pedir permiso, son los Fernández. Imagínate, con tequila a su alcance, rancho a su alcance, mariachi a su alcance. Mínimo, ahorita está acabando, según yo. Está acabando el lunes, porque además hicieron su torna boda. Pero algo que me pareció tan bello fue que en la mesa dejaron una silla vacía y en esa silla pusieron el cuadro de don Vicente Fernández. Fue muy padre, pero es que ellos siguen teniendo aquí... En el corazón a su papá y no la van a olvidar nunca. A su papá, a su papá. Y también ya ves que hicieron una cosa como tipo pirotecnia con lo de don Vicente Fernández, aludiendo a que él sigue ahí presente y que estuvo presente en esa bendición religiosa y todo el rollo. Y quienes no vieron las imágenes, ¿cuántas flores en el techo? Flores espectaculares, flores en el piso, cristales, velas. Son de esas velas, de esas bodas que está todo perfectamente adornado. Se ve que Mariana sí estuvo ahí al pie del cañón, que dijo, no menos de cinco mil velas, por favor, no menos de un millón de flores. O sea, se nota y el vestido lleno de cristales y encaje. Hermoso, hermoso. Y sí, tiene razón. Cuando yo veo así las bodas llenas de flores, digo, ay, se me dan ganas. ¿Otra vez, Flor? Pues ya hace cuánto te casaste. Bueno, ya hace dieciséis. No es cierto, no me he casado. Ah, con más casarnos que no te casaste. ¡En pecado! ¡Ay, en pecado, en pecado, Flor, por favor! ¿Quieres en pecado, floresita? ¡Qué bárbara! Pero ya pronto. Pues ya después de ver esas bodas se hace. Pero es que sí se invierte, y yo lo pienso más. Y a mí me encanta el viajar, y yo prefiero... Bueno, pero Vicente... Fernández Jr., pues tiene, ¿no? Tiene él, tiene ella, tiene la familia. Porque además, don Vicente sí les dejó una casita dentro del rancho, como chaletito, a cada uno de ellos. Por eso, cuando quieren van allá, no es que se metan a la casa de doña Cú. Oye, pero ¿qué les puedes dar? Por ejemplo, tú vas invitado, te invitan, Flor Plata, ve a mi boda, Vicky López, vayan a mi boda. ¿Tú qué les puedes dar de regalo? A un Vicente Fernández, como tú dices, que lo tienen todo, ¿qué rán? Y yo, ni modo que le llegas con una licuadora. O sea, yo lo que se mojó, le dije, un puto, una laberilata select. O sea, ¿qué le das a ese tipo de celebridades que tienen una voz?